para toda la gente que pregunta muchachos dónde es que juega el fact one o sea yo nada les voy a dejar un comando que buen signo exclamación info en el chat de twitch y ahí le va a salir toda la información sobre dónde juego ok muchas gracias los quiero jueguen siempre responsablemente bueno vamos ver con que empezamos chat con que empezamos chat que estoy para empezar con una mumilán estoy para empezar con una mumilán chat para vos sope ustedes en el banco yo soy el titular cuando empieza bien la mumilán amigo es porque algo está por hacer amigo algo está por hacer la máquina no amigo me llegaba a salir ese verde en el medio no lo que llegaba lo que podría haber no no amigo lo que era eso era bueno tres monedas boludo recibe de cuenta bueno bueno está muy bien esto es que está muy bien esto ya creo que devuelve cincuenta lucas dale faqus puede por la suite bonanza comprar un burro de doscientas lucas y disfrutar bueh para doscientas lucas pasante doscientas lucas boludo clave bueno si tú estás muy bien eh hola norma querida hola néstor saludo para toda gente a cual sea que está la predicción vayan a votar eh faqus me manda 10k 10.000 patas en el culo te la manda boludo uh amigo que culo que mañana tengo la cita amigo estar fue un palo un palo amigo que culo que mañana tengo la cita amigo por dios boludo que ya que me puede un consejo burano hola saúl querido hola faqus acá estamos con mi amigo tramesti leandro mirando te che saludo para leandro boludo decía que lo extraño eh bueno bueno linda eh che ojo gente eh ya creo que con esto paga eh que onda ready usar por lo menos para amigo que por ahora vos pensás que yo voy a poner mañana amigo es algo imposible hola teo querido como anda hermano bienvenido che bueno ya devolvió y ahora ya pagó bien bien bueno bueno pelotudo por cien no 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 se fue todo el carajo no 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 gente no 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 Por favor, díate un verde, un verde Bueno, bien, bien, bien No, amigos, son de una banda de plata Que ya está loco este primer tiro, boludo Bien, bien, amigo Está loco la mumia, amigo Qué máquina del bien, amigo Y después me bardean Que la mumia una pija, que esto, que lo otro Que no sé qué más, que bla, bla, bla Tienen que confiar en papi, amigo Tienen que confiar en papi Papá ¿Cómo te gusta que te pichuleen? Dice Gaby Paredes Pregúntale a tu señora, boludo ¿O no, gorda? Que le pregunte La señora pichulea Igual no sé que será pichulea Pero seguramente Tu señora No sé qué pichulea Pero tu señora pichulea ¿Me ha entendido o no he entendido? ¿Me ha entendido o no he entendido, guache? Mira cómo apaga esto Mira, mira, mira ¡Pum! Bien Sí, señor Bien, boluda, no más Eh, culiago no eros más, amigo Y... Hasta que meto un par de copas Y te desconocas para el ping, olor Amén Yo te quiero pelear yo Pichule que te cojan Ay, pero que te... Cerró el orto Cerró el orto Que papi sabe Papi sabe Encima boca, ¿sabe qué? A ganar a visitante el fin de semana Esa es la felicidad que tengo ¿No? Tres 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 Pedi, 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 por favor, amigo No seas tan pelotudo, gente, digan algo Amigo, por favor, pedi los caballos ¿Qué caballo, burada? Pedi los caballos Pedi los caballos No, este suena... No, no, no Tres, ya ¡Ya! No ¿Cuatro tiros, ya? ¡Ya! Cinco tiros, ya No, voy a entender lo que estás haciendo, amigo Bueno, ya tiró un por dos ¿Qué pingo es eso? Un caballo, un caballo Sí, un caballo, sí ¡Burada! Bueno, bueno Treinta, Luka Dale, que sale la potra de Jack ¡Bueno! Bueno, 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 bueno Ahí me gustó, ahí me gustó Que haga, que haga Un por cinco, gente, por el amor de Dios ¡Bueno! Se pico ¡Dale! Dale, dale, dale Dale, 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 por favor, por favor, por favor Entra uno más Uno más, gorda 216, Luka, eh Un por cinco, por cinco, por cinco, por cinco Acá Ay, Dios ¿Cómo le cuesta, boludo? Téate un por cinco, deja de romper el pingo, amigo Bueno, bueno, mirá, gilada Mmm, está combinando gilada, acá en tres tiros, gente, por favor ¿Pero por qué haces esto? No, no, no ¿De cuánto en el bombo? De 250, es bueno Pero está comiendo gilada, o sea, se está yendo a cualquier lado Los últimos cinco tiros hechos de ese Mirá, blue Bueno, otro peor tú Último tiene, último tiene, último tiene Gente, que conviene bien esto por el amor de Jesús ¡Mirá, ahí está! Dale, 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 esto tiene para... Bien, bien, toma, toma, toma ¡Bien! ¡Más! ¡Faku, esa fue mi cal! ¿Qué vas a tocar, Gaby? ¡Culeado, macho, parecía Luca! ¡Vos, amigo! ¡No te hagas piola, Gaby! ¡No te hagas piola! ¿Faku, el dengue se durmió una siesta o se clavó una de la siesta? Y se clavó una de la siesta, sí o sí Sí, amigo ¡No! ¡Mentira! ¡No! ¡Mentira! El dengue duerme en serio, muchacho ¡Vamos! ¡Eh, Sporty, viene ahí! ¡Cuidado, pero no! Amigo, es un mono de 170 lucas ¿Qué acá me pasa? ¡No, no, no, gente, por Dios! ¡Gente, por Dios! ¡Gente, por favor! ¡Will, Will, acá! ¡Acá adelante! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡No, no, ahí no! ¡Acá! ¡No, me estás trolleando! ¡Por favor! ¡No, no me puedes hacer esto! ¡Hola, Lucas Capo, querido! ¡Bien, bien! ¡Una acá ahora! ¡Una acá ahora! ¡Una acá, por favor! ¡Bien! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Ya confío en esto, eh! ¡Por favor, Retrigger! ¡Retrigger! ¡Te juro, por Dios! ¡Que previa, previa! ¡Ay, no! ¡Ay, qué lindo sería que sirve un Retrigger, amigo! ¡Bueno! ¡Will! ¡No, no! ¡Esto está muy bien, eh! ¡Esto puede pagar mucho, eh! ¡Esto puede pagar mucho, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¡Es que estos, amigos, son símbolos de mierda estos! ¡Por favor! ¡Buen símbolo! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No has comido los últimos dos! ¿Por qué? ¡Bueno, bueno! ¡Bien! ¡Mirá vos! ¡De la galera, amigo! ¡En tres tiros! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡Muchachos! ¡De la galera, amigo! ¡Totalmente de la galera, perro! ¡Te juro que encima de este no es fácil sacar el bonus, gente! ¡Tiene mucha plata esta máquina, gente! ¡Me confío en una, mamá! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ujo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Qué vieja! ¡Pum! ¡Dale, Diego! ¡Dale, dale! ¡Martín! ¡Dale, dale! ¡Alejandro! ¡Dale, Diego! ¡Hola! Bueno, este hijita ¡Por favor, que tire dos monedas! ¡No, hermano! ¡Gente, ojo, eh! ¡Que sube el nuevo este color! Bueno Bueno, sube ahí Un poquito más ¡Hola, mamá! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ve, Spotify! ¡No! ¡Mira! ¡Spotify, amigo! ¿Esto es una pantalla? ¡No! Amigo, si se tira el Spotify, no, amigo, es una locura ¡No, no, no! ¡Para, para! ¡Sube el multi, para! ¡Está bien, está bien! ¡Sí, esto paga ya, eh! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Va queriendo, va queriendo, va queriendo! ¡Viene guita, los brudos! ¡Hola, hermano! ¿Cómo andamos? Ahora te vas pagando porque se fue el Mufa y veneno ¡No, gente! ¡Por favor! ¡Verde, verde, verde! ¡Esto es una más de guita! ¡Por favor! ¡Dale, momia, una! ¡Solta la guita! ¡Mirad! ¡Miradlo! ¡Bueno! ¡No, verde! ¡Miradlo! 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 ¡No! ¡Y mostré la cajera! ¡No, no, no! ¡No ha sido el choque! ¡No, no! ¡No, no! ¡No ha sido el choque, amigo, por favor! ¡Rojo, loco! ¡Rojo! ¡Amigo, ¿cuánto es esto? ¡Miradlo! ¡Bloom, blom, blom, blom! ¡Y está bueno! ¡Guau! ¡Va por nada! ¡Algo tiene que devolver gente, ve! ¡Claro! ¡Algo tiene que devolver! ¡Apueve lo va siempre! ¡Apueve lo va siempre, Borán! ¡Dale, dale! ¡Apueve lo va siempre, ¿no? ¡Puede lo va siempre, ¿no? ¡Ya! ¡Ojo! ¡Por favor, te doy monedas! ¡Hola, Davo! ¡No soy Davo, amigo! ¡Es que la música, amigo! ¡Ah! ¿Ustedes se dan cuenta, gente, la mística, que tiene ese tema, muchachos? ¿Qué tipo de ese tema? ¿Qué tipo de rojo que había ahí? ¡Oy, oy, oy, oy! ¡No, no he visto nada, amigo! ¡No! ¡Bueno! ¡Che, está pagando una banda, ahora! ¡Que siga, que siga, culiao! ¡No vaya a ser, gurra, eh! ¡No se ponga tímida, eh! ¡Basta, culiao! ¡300 juquitas! ¡Bien, bien, bien! ¡Che, bueno! ¡Devolvió! A ver si subía los dos palos nuevos. De 500 que nos ha robado... ¡Subía los dos palos nuevos, eh! ¡Four! ¡Four! ¡A favor! ¡Subiste, subiste, subiste! ¡Four! ¡Rojo, rojo! ¡Rojo acá, amigo! ¡Es una banda! ¡Es una banda! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pingo le cuesta tirar las campanas coloradas, amigo! ¡Las campanas coloradas! ¡Ay, Dios! ¿Te parece esa Flavio Mendoza? ¡Me encanta ver cómo subís a dos palos! ¡Ay, qué trolo! ¡No, moneda, amigo! ¡Por Dios! ¡Eh, sal! Si quieres hacer una moneda de uno, no importa. Tenemos esta, amigo. ¡Dale! ¡Mirá! La suelta, eh. Una de 100. La suelta, la de 100. ¡Ay, chip! ¡No, bien! ¡Bueno, bien, 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 muchacho, eh! ¡Qué grande dao y la cab... ¡La calabaza mágica! ¡Qué grande dao y la cobra! ¡No, no! Ustedes son unos pelotodos, amigo. ¿Qué están hablando, amigo? ¡Por Dios! ¡Urá! Facu, vibró en la Sugar 1000, ¿eh? No, la 1000 no, la 1000 no. ¡Esta, mirá! Che, pero escuchame. No, no, pero apoyo, ¿eh? ¡Mete! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Culeado! ¿Qué onda, Maxi? Querido, bienvenido. Gracias por el follow, brother. ¡Qué capo el dabo y el ogro Fabiani! Dice ese. ¡Y el culiao! ¡Ojo acá! ¡Buena! Che, esta se llega a comer a mucho. Esta con el Retrieger también puede hacer cositas, gorda, ¿eh? No, esta con el Retrieger explota. ¡Esplota! Bueno, corazón. No, no, no llega a corazón. ¿Se tiran los pepinos ahí, no? ¡Mirá! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ojo, Dave! ¡Ay, mira vos! ¡Por favor, amigo! ¡Qué comida acá! ¡Nada! ¡Qué p***! ¡Qué p***! ¡Qué p***! ¡Qué p***! ¡Mirá vos, eh! ¡Mirá lo que está haciendo! ¡Me está arruinando, gorda! ¡No, ojo! ¡Como lo hizo Haribo! ¡Ojo aquí! ¡No seas tan p***, amigo! ¡Qué grande el Abel y el Chiquita! ¡Mirá! ¡Ojo, los morados! ¡Ah, bien! ¡Pues más que verde! ¡Pues más que verde! ¡Dale! ¡Por favor, acá! ¡Qué culiada que es, amigo! ¡Bueno! ¡Se ha ganado un tiro a esta, boludo! ¡Ey, ahora tiene que explotar bien acá! ¡Mirá! ¡Ahora los últimos dos tiros es cuando acá! ¡Explota! ¡Te da la guita! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Que tira dos de estos! ¡Por favor! ¡Ojo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bien acá! ¡Ojo de estos de estos! ¡Por favor, que tira dos de esos! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Ojo ahí, ¿no? ¡Dos de estos! ¡Ay, mirá! ¡Bien, bien! ¡Iguien, boludo! ¡Qué hace Nacho y la hermana de Tiago de Gran Hermano juntos? ¡Bueno, ay! ¡Hija de puto! ¡Comiré colorado! ¡Comiré colorado, sí! ¡Y vos con los bañitos de estos! ¡Por favor, te da una banana, amigo! ¡No, no, no! ¡Mirá vos! ¡Dale, combíralo! ¡Toda la pantalla! ¡No, qué hay en chucule! ¡No, qué hay en chucule! ¡Eh, amigo! ¡Vos sabés que es hosta! ¡Vos sabés que es hosta! ¡No, no, no! ¡Por Dios, por Dios! ¡No, no, no, amigo! ¡Yo te juro que está la guita acá, amigo! ¡Eh, juguera! ¡Está el oso con el maletín esperando para darte toda la plata, bravo! ¿Qué dicen ustedes, gente? ¿Qué dicen ustedes, gente? ¡Este me está volviendo el loco! ¡Me está volviendo el loco! ¡Eh, eh, eh! ¡Mirá! ¡180, Luca! ¡Vos tenés, mirá! ¡No! ¡Vos le tirás 180! ¡Vos le tirás 180! ¡Queda redondo el negocio, amigo! ¡Mirá! ¡Te paga por lo menos! ¡Y un por cuatro! ¡Vale! ¡Tá hecho! ¡Tá hecho! ¡Tá hecho! ¡Tá hecho! ¡Gente, gente! ¡Por favor, apoyo en el chat, amigo! Si no ponen apoyo, otro no va a pagar ¡Adiós! ¡Vamos, gordo Luis, eh! ¡Vamos, gordo Luis, viejo! ¡Vamos, amigo! ¡Levanta los brazos! ¡Levanta los brazos, vieja! ¡Dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, viejo, dale! ¡Por favor, chat! ¡Vamos, muchachos! ¡Dale! ¡Tiene incinta, tiene incinta, vieja! ¡Por favor! ¡Hala, Genki Dama, amigo! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Bien, bien, bien! ¡Una! ¡Dos batatas, amigo! ¡No! ¡Ay, amigo! ¡Qué culia de la salchicha! ¡Bueno! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Con con el verde! ¡Ay! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, re-trigger, vieja, por favor! ¡Por favor, dengue, por mí! ¡Bien, mirá! ¡La banana! ¡No, no, no, comí! ¡Bueno, eh! ¡No sé, algo! ¡No! ¡Mirá lo que ha hecho, amigo! ¡No, por favor! ¡Me ha olvidado! ¡Banana! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Qué culia de la banana! ¡Que combina el violeta, mirá! ¡Mirá! ¡Bien, bien, bien! ¡Y combina el violeta! ¡Y combina el violeta! ¡Dorado, dorado! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Dale, está armando un quilombo, vieja! ¡Está armando un quilombo, amigo! ¡No, bueno, bien, bien, bien! ¡Ahora explota, mirá! ¡Eh, pantalla llena de chiqueles! ¡Mirá esto, por Dios! ¡Me estoy diciendo! ¡No, no, 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 no! ¡Qué acaba de pasar, cuñado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Te juro, estoy llorando, amigo! ¡Ay, Dios, no! ¡Me he hecho llorar, boludo! ¡Ay, Dios, pero pará! ¡Ay, Dios, amigo! ¡Malto tiro! ¡Bien, monudo! ¡Mirá, boludo! ¡Ay, Dios! ¡Qué grande el chiquitapi, para los pibes, amigos! ¡No! ¡No, no! ¡Mirá lo que iré! ¡Bueno, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¡Bueno! ¡Roma! ¡Bien! ¡También, dada, bro! ¡Tú es fuerte! ¡Bueno, bien, bien! ¡Bueno! ¡No! ¡Ceto está muy bien! ¡Ceto está muy bien, boludo! ¡Qué bien, bro! ¡Hola, Max Larry, querido! ¿Qué hace, papá? ¡Qué grande Queen! ¡Que traiga el billete, dice el Diegui! ¿Qué pasa, Diegui, culiao? ¡Bien, bien, bien! ¡Por favor, que tiene ollitas, amigo! ¡Bueno! ¡Dos ollitas, eh! ¡Ojo! ¡Tres, tres por tres! ¡Ojo acá, ojo acá, ojo acá! ¡Mirá, mirá! ¡Un multis, 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 multis! ¡Ojo, mirá! ¡Mirá, guarda! ¡Un multis, multis, multis! ¡Por favor, acá! ¡Qué puta que es, amigo! ¡Me hace re pingar! ¿Cuánto has tirado? ¡50! ¡Ah, no, está bien! ¡Pagó, pagó, 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 pagó! ¡Pagó, chat, pagó! ¡Uno más tiradas, por el amor de Jesús! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien, amigo! ¡Hoyita! ¡Bien, amigo! ¡Acá, acá, acá, cámara! ¡Por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, por 10! ¡Bueno! ¡Hijo pelotudo! ¡Cultiplicar Grosso, dale! ¡Bueno! ¡Tenemos otro ollita! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Pero por qué no tiraste acá en el medio de la nada! ¡Acá! ¡Y ahora por el Mique Grosso! ¡Bueno, bien! ¡Igual tú te apagas, boludo! ¡60 lucas más, ¿no? ¡60! ¡60 lucas más! ¡Bien! ¡Culiao! ¡Che, volvimos, gente! ¡Volvimos al palo! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Por favor, por favor! ¡Será una puta locura si tiró uno más! ¡Ay! ¡Bueno, linda! ¡Gente, bien! ¡Juliao! ¡Che, te escaló! ¡Ustedes, chate! ¡Bien, bien! ¡Uno te apagas ahí! ¡Tira bien, cuidado, dale! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale uno más! ¡Ahí, ahí! ¡Acá, acá, acá! ¡Por favor, tirálo acá! ¡Bien, bueno, bueno, bueno! ¡Fácilo acá, Juliao! ¡Qué vaguito, Juliao! ¡Vamos, amigo, tira el disco! ¡Ahí está! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Tira otro más, tira otro más! ¡La puta que te parió! ¡Por favor! ¡Tira el chicle! ¡Dale, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Amigo, pará! ¡Que tengo por cuatro en todo! ¡Gordas, por Dios! ¡Mirá, por cinco en ese! ¡No, no, no, gente! ¡Ojo acá, eh! ¡Faco, hoy soñé que le aguante el soldado a los cinco Belsu! ¡Qué hermoso sueño, amigo! ¡Qué paga o no paga! ¡Mirá, mira, mira, vieja veneno! ¡Mirá, vieja venenosa! ¡Ey, venenosa! ¿Carón, samuchito, Charlie? ¡Mirá, mirá, mirá! ¿Cómo, amigo? Tiene mayoneso. ¿Carón, samuchito? ¿Puedes jugar con samuchito, te digo? ¡Once! ¡Ojo que tira uno ahí! ¡Multiplica el por cinco, eso! La verdad es que me gustaría. ¡Métele! ¡Bueno, bueno! ¡Ay, por favor, un cole! ¡Mirá lo que está acá para que combine, amigo! ¡Por el amor de Dios! ¡Que siga uno acá, culiao! ¡No seas tan puta, boludo! ¡Ah, me hace reng pinga, amigo! ¡Dale, dale! ¡Es muy tonta esta cagala, amigo! ¡Ay, a ver, a ver qué te comí! ¡Es que es muy troll, amigo! ¡Mirá lo que está en tirito! ¡25! ¡Bueno, vieja, pará! ¡No te hago un poco acá, eh! ¡Bueno, vieja, por Dios! ¡Por favor, este va a ser en todos lados! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Buenas guitas, boludo! ¡Qué onda esto! ¡Para, para, 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 gente, eh! ¡Bumba! 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 ¡Bumba, boludo! ¡Bumba, mi viejo querido! ¡Te lo combinaste, chico! ¡Ay, maula! ¿Qué pasa si comienzas 600 por 5? ¿Y ya no es más bueno? ¿Tres palos? ¡Bas, sí! ¡No, amigo! ¡Bueno, no, no, no! ¡Bien! ¡Bien, Julián! ¡Bien, Julián! ¡Bueno, gente, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, un segundo! ¡Pero tiene que ser ya! Gente, 80 dólares con la pija gigante, eh! ¡Con la pija enorme, eh! ¿Está alguien ahí? No, el chile Colmillo, me acaso Amigo No Bueno, 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 bueno ¡Pagó! ¡Por fin! ¡Feliz de la banda! ¡Vámonos, pa! Amigo, mirá ¿De cuánto le has tirado? 80 80, déjame hacer un tirito a mí No Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí, sí Dale, confía Eh, por favor Confía Dale, 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 dale Dale ¡Hola! Ay, por Dios Dale, vieja Dale, vieja 2, 5 Esto me va a arruinar, amigo Esto me va a arruinar, gente Está fiel Bueno Bueno, mi marido ya te puso en la tele ¿Cómo andamos, hormita? 1, 60 Para, 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 vieja Mirá, ojo Mirá Ahora le activamos el turbo ¿Ahora cuánto has tirado? 80 dólares, gorda, me estás matando Sí No, 40, gorda Mirá lo que le paga Ay ¿Qué pasa, maldito Chager? Mirá No, gordita Es una banda, 20 Es una banda, esa will Es una banda Es una banda ¡Woo! 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 culiao no la caquee amigo escuchame no la caquee si hay un momento para poder hacer esto es ahora no la caquee no la caquee viejo ay para charlie si 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 hoy me ha robado a vos te la tiro a la dorada cada vez que vos perdés yo gano te de cuenta? es un horror no el veneno que hizo por la timba la va re cagar no por favor no la caquee hermano mirá que estamos los 4 timberos si nos paga esta maquina veneno que das no 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 veneno no 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 tranquilo tranquilo por 11 no es que no le estas vibrando si le estas diciendo que no 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 ha terminado la maquina gordos pelotudo me se queda mal no no uno intenta uno intenta no 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 no